¿Qué es el transporte ferroviario? Estamos haciendo realidad un sueño que hasta hace pocos años parecía inalcanzable. Estamos recuperando el tren como parte fundamental del transporte público de nuestro país. Para el Ministerio de Transporte y de la Comunicaciones se trata de un hito muy importante, porque el transporte ferroviario cumple un rol estratégico y queremos que se convierta realmente en el eje estructurante del transporte público de Santiago y la región. Hoy son 30 millones anuales los pasajeros transportados en ferrocarriles en nuestro país, pero queremos que muchos más chilenos y chilenas puedan experimentar las ventajas de este tren. Por esta razón, con EFE y sus filiales estamos planificando para incorporar, en el medio y largo plazo, nuevos proyectos ferroviarios que permitan extender sus servicios a los habitantes del territorio nacional. Entendemos que son necesarias las mejoras para la conectividad y movilidad de las personas. También, ¿qué duda cabe? Para contribuir a descongestionar las carreteras y reducir la emisión de contaminantes. Gracias a todos quienes están contribuyendo desde sus distintas responsabilidades a que este gran desafío se haga realidad. Al presidente, a las autoridades y equipos de EFE, a los equipos ministeriales, a los parlamentarios, a los intendentes, a los alcaldes y muy especialmente a las agrupaciones de usuarios de trenes que nos acompañan con perseverancia y energía en este proceso. Estoy seguro que para todos, como para mí, constituye un motivo de orgullo ser parte de este renacer. Muchas gracias. Y esto no son solo proyectos de futuro. Esto en parte ya es una realidad. Por ejemplo, el año 2009, Ferrocarriles de Chile transportaba a 20 millones de pasajeros al año. Hoy día transporta a 30 millones de pasajeros al año. Y cuando estos proyectos que están en marcha estén plenamente realizados, vamos a tener 100 millones de pasajeros al año transportados por ferrocarriles. El segundo proyecto emblemático es la mejora que está experimentando el Merval en la región de Valparaíso. Estamos comprando nuevos trenes, nuevas locomotoras, aumentando las frecuencias. Y ese sistema de transporte de trenes que existe en la región de Valparaíso es un sistema que es tremendamente eficiente y que presta un servicio insubstituible en toda la red desde el puerto, Valparaíso, pasando por Viña del Mar, Quilpue, Limache, es realmente Villa Alemana, es un eje estructurante de la región de Valparaíso. Pero queremos agregar dos proyectos más, que son los trenes de cercanía, que van a permitir aumentar sustancialmente los servicios que los trenes prestan a los habitantes de la ciudad de Santiago. Uno de ellos es un proyecto que ya está en marcha, que es el Rancagua Express, que va a permitir unir Rancagua con Santiago en menos de 40 minutos. Y eso va a significar una mejoría, no solamente para los habitantes de Rancagua que vienen a Santiago o de Santiago que van a Rancagua, sino que todas esas comunas que están en la zona intermedia. porque el tren va a conectarnos con el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Y por tanto vamos a unir la ciudad de Santiago con la ciudad de Rancagua y vamos a unir a todas esas comunas que están en la parte sur de la ciudad de Santiago. Y el segundo gran proyecto es el tren que va a unir Santiago con Melipilla. En una primera etapa llegando hasta Maipú, hasta la ciudad de Mayoco y después hasta Melipilla. Y eso nos va a permitir unir la ciudad de Santiago hacia el poniente, también prestando muchos servicios a todas las comunas que están entre Santiago y Melipilla. Y de esta manera vamos a tener un nuevo sistema de trenes en nuestro país. Mi padre era un ingeniero y era un fanático de los trenes. Y desde muy chiquitito nos enseñó a querer a los trenes. Y yo recuerdo que él siempre de sus días que nos traía trenes de todas partes del mundo. Que los busqué y los encontré junto a mis hermanos. Así que junto con este regalo que usted me ha hecho, una corbata, yo lo voy a regalar a Procarriles de Estado, mi colección de locomotoras de miniatura. Pero, como no queremos que Procarriles sea una institución machista, yo le quiero decir a usted, señor presidente de Procarriles, que además de esta corbata tiene que tener un pañuelo con los colores de azul, amarillo y el logo de EFE para las mujeres. Porque las mujeres también son parte de este proyecto y de esta aventura. Por todo eso, quiero terminar estas palabras diciendo que sin duda es una muy buena noticia que hoy día en nuestro país Ferrocarriles esté experimentando como este. Bueno, es una muy buena noticia que Procarriles y los trenes en Chile hayan renacido, estén de vuelta y lo más importante, están para quedarse al servicio de todos y cada uno de los chilenos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, estamos muy contentos por el anuncio que el presidente hoy día nos ha hecho. Sabemos que esto va a ser un tremendo beneficio y tal como dijo el presidente, va a mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Yo también estoy convencido que esto es lo que nos debemos las personas que trabajamos en el servicio público. Hoy día, hacer que personas se demoren menos en llegar a su casa o venir a su trabajo significa que van a poder dedicar más tiempo a su familia. Eso es mejorar la calidad de vida y en eso estamos trabajando fuertemente. Bueno, es una gran noticia para todos los habitantes de Padre Hurtado porque el tren va a llegar a Padre Hurtado y después va a llegar a Melivilla. Y eso va a significar una mejor calidad de vida, un transporte más seguro, más rápido y va a permitirles tener más tiempo, más tiempo para lo importante, para la familia, para los amigos, para el deporte, para la cultura. Y por lo tanto, que el tren llegue a Padre Hurtado, llegue a Melivilla, va a llegar a Rancagua, este renacimiento que está experimentando el tren en Chile es una gran noticia para todos los chilenos y además, todos los chilenos queremos a los trenes. Presidente, ¿algún tiempo estimado para que el tren se comience la obra? Estamos ya con los estudios de ingeniería y por tanto, en esto vamos con la misma fuerza de una locomotora y avanzando rápidamente para que el tren llegue a Padre Hurtado, a Melivilla, a Rancagua y sea un instrumento que ayude a los chilenos a tener una vida mejor. ¿Usted debe tener tren a Padre Hurtado un anhelo para la gente de la zona muchos años? Absolutamente. Nosotros ya partimos con los estudios de ingeniería de modo de poder definir las metas, el momento exacto. Estamos muy contentos realmente. Yo creo que esto es una transformación en la calidad de vida de muchas personas. Sacábamos la cuenta de que con esto el tren además conecta con la línea 6, con la línea 1 y por lo tanto, una persona que quiera ir a distintas partes de la ciudad desde Padre Hurtado va a poder hacerlo en forma cómoda, realmente mucho mejor y en un tiempo mucho menor. ¿Está un sueño esperado por largos años para la gente del sector Cerrillo, Maipú, Padre Hurtado? Mucho tiempo esperando. Mucho tiempo y realmente sentimos que Ferrocarriles está de nuevo en la senda correcta. Estamos avanzando con proyectos en forma sólida, segura y con un resultado mucho mejor. Por lo tanto, garantizando que van a funcionar por mucho tiempo. Muchas gracias. Estamos con el presidente EFE también en esta importante ceremonia. Cuéntenos lo alcance que va a tener el tren para la comuna de Padre Hurtado. Bueno, ustedes estuvieron presentes en la ceremonia. Hoy día el presidente confirmó el proyecto Santiago Melipilla que en su primera parte va a llegar hasta Mayuco y por lo tanto, Padre Hurtado va a ser muy favorecido. Hay una estación que va a estar disponible ahí. Nosotros estamos iniciando la ingeniería de detalle a partir de los próximos meses. Esperamos durante este año incluso llamar a la licitación de trenes que es lo que más se demora para que este proyecto debería estar en funcionamiento durante el 2015. Uno de los desafíos quizás más importantes puede haber sido para el gobierno de Dolce Hurtado resucitar ferrocarriles. ¿Qué piensa usted ahora que lo ve se dé con muy buenos números y con un crecimiento importante? Estamos muy, muy orgullosos. Yo creo que parte de la obra del presidente Piñera hay que agregar el resurgimiento de ferrocarriles. Estamos acortando los tiempos de viaje de las personas y como él bien dijo esa media hora, esa hora que las personas ganen en su vida la pueden destinar ya sea a la familia, al deporte, a reflexionar, a lo que sea. Y eso es lo que hoy día está dedicado a EFE. EFE está dedicado a cortar los tiempos de viaje a las personas en un medio seguro, en un medio amigable con el medio ambiente y las inversiones que hoy día hemos dado cuenta así lo reflejan. Bueno, esto es un gran avance. Realmente estamos hablando de que es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia de Melipilla, de la comuna Padre Hurtado, porque va a contribuir a bajar los tiempos de viaje. El tiempo que hoy día toma varias horas va a bajar a 40 minutos para llegar a Santiago y viceversa. De tal manera que nos permite lograr lo que es un anhelo para todos, mayor conectividad y también tener una región más integrada, más inclusiva, de tal manera de que todos puedan viajar tranquilos, ahorrar tiempo y converger en espacios comunes en donde puedan desarrollar cada una de las familias sus proyectos de vida con la mayor dignidad posible. Y además, algo muy importante, ahorrar tiempo y destinar ese tiempo a otras actividades como, por ejemplo, disfrutar con la familia, con los niños, hacer deporte, descansar, por último, a dedicarlo al ocio. Y eso, sin duda alguna, lo que hace es contribuir para que cada día tengamos una mejor ciudad y habitantes más felices, ciudadanos más contentos. Intendente, este es un sueño para esos habitantes de la región metropolitana de hace largos años. ¿Qué le diría usted a ellos de forma personal con este importante e histórico avance del gobierno de San José de Piñera? Este es un proyecto que durante muchos años ha sido un sueño y gracias al impulso, a la tenacidad del presidente Piñera, se va a hacer realidad para que todos los habitantes de la provincia de Melipilla y todas sus comunas de alrededor, especialmente Padre Hustado, tengan entonces la posibilidad de contar con un medio de transporte seguro, ágil y además cómodo como es el tren y en un tiempo mucho más reducido que actualmente se utiliza para viajar. Este es el reflejo del compromiso que ha tenido el gobierno del presidente Piñera para que las políticas públicas que se han desarrollado en su gobierno tengan enfoque humano, rostro humano. Estamos pensando en la gente, estamos pensando en su vida diaria, estamos pensando en el futuro y en el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias.